Hola, buenos días. Continuamos en ERRES y hoy quería destacaros este producto. ¿Qué es esto? Una compresa. Una compresa para la menstruación reutilizable. Son de tela. Nada que ver con las compresas de tela, los paños que usaban nuestras abuelas. Son muy fáciles de limpiar. Se usan exactamente de la misma manera que se usan las desechables, pero al ser de algodón orgánico, que no tienen ni pesticidas, no tienen blanqueantes, no tienen cloros, eso es genial porque está en contacto con una parte de nuestro cuerpo que es muy delicada. Así que os animo también a que vengáis a echarle un vistazo.